Y a esta hora amigos vamos a revisar lo que es el circuito que está diseñado desde hace algunos años el circuito de montaña, la competencia nacional que el club Omega Chul está organizando para los próximos meses partimos de la ciudad de Chulucanas, exactamente desde la plaza de armas y recorremos toda la calle Purímac y se desvía por el lado hacia Pueblo Nuevo de Campanas cruzamos el río, llegamos hasta Campanas, continuamos por esta ruta hasta llegar al Pueblo de Fátima aquí en Fátima damos vuelta a la derecha y llegamos hasta Chapica de esta manera aquí seguimos esta ruta que estamos trazando con el mouse recorriendo por papelillo y empezando a ascender por esta carretera la que estamos visualizando en estos momentos hasta llegar a Palo Blanco llegamos, regresamos todo a Palo Blanco, continuamos subiendo, subiendo, seguimos por esta ruta toda esta ruta entre ascensos, curvas, bajadas y continuamos por la vía hasta llegar al Pueblo de Chililique estamos de esta manera haciendo un recorrido virtual de la ruta que será el Gran Vuelta Chulucana-Chililique-Chulucana aquí, si nos fijamos bien, hay un puente, el cual vamos a cruzar, es un puente colgante cruzaremos al retornar de Platanar continuamos, esta es una subida muy empinada para llegar al Pueblo de Chililique aquí estamos en Chililique recorremos el Pueblo y empezamos a subir llegamos acá al límite de Ayabaca y Morropón este es el límite de Ayabaca con Morropón y empezamos esta cuesta a subir esta cuesta hasta llegar al Pueblo de Platanar llegamos a Platanar acá va a estar el control aquí estaría el control ya por acá no vamos a hacer frías pero mientras no vamos a ir vamos a quedarnos aquí en Platanar es el control no hay descanso solamente damos la vuelta en esta pampa y retornamos por la misma ruta hasta llegar a Chililique Chililique bajamos y llegamos a este desvío aquí cambia la ruta atravesamos este puente colgante y nos introducimos por esta ruta pasamos todos los pueblos por cierto la gente es muy amable en estos lugares aquí tenemos una falla de Google que no nos permite visualizar parte de la ruta vamos a seguir por acá así y llegamos acá continuamos por estas laderas de la montaña ingresamos vamos por esto todo esto vamos a ir recorriendo hasta llegar a Cruz Pampa luego de haber recorrido varios kilómetros llegamos a Cruz Pampa y a Patera aquí llegamos ya a la pista a la pista que va hacia Tamborale la prolongación a Pulima como reconocemos ingresamos por toda esta ruta vamos recorriendo esta ya es pista un tramo de unos 8 kilómetros aproximadamente prolongación a Pulima hasta llegar a Chulucano nuevamente pero ya ingresamos por esto ahora nos fuimos por acá ahora ingresamos por acá en fin el recorrido es el que le hemos mencionado todo esto toda una vuelta por acá por acá y toda una vuelta entramos a Chulucanas y recorremos la prolongación a Pulima ingresamos por la calle Huancabelita hasta la calle Libertad Libertad vamos hasta la Ramón Castilla Ramón Castilla y vamos hasta la calle Tacna es la calle Tacna y regresamos hasta la calle Cusco para bajar directamente hasta la plaza de armas de Chulucanas y damos la vuelta y vamos por la calle Libertad hasta esta Pampa donde será pues donde estarán concentrados todos los ciclistas los mecánicos etc aquí será la llegada final este es el recorrido de la vuelta Chulucanas Chiririque Chulucanas 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 Chulucanas